¿Qué es la esteroscopia? La esteroscopia es una técnica endoscópica que consiste en realizar una visualización directa del útero con una cámara que se introduce a través del cuello del útero. Como el útero es una cavidad virtual que tiene pared con pared pegada, yo necesito rellenar esa cámara con alguna solución líquida para que me rellene la cavidad uterina como si fuera un globo. Habitualmente lo que se utiliza es suero salino, aunque se pueden utilizar otras soluciones como la glicina. La indicación para realizar una esteroscopia es variada. Generalmente se debe realizar siempre que sospechemos que haya algo que genere patología dentro de la cavidad uterina. Generalmente se suele indicar cuando hayamos en un control ecográfico pólipos, miomas o sospechamos algo que puede estar modificando la morfología de la cavidad. La anestesia la decide el anestesista, pero generalmente suele ser una anestesia que es ligera, tipo sedación o una general poco profunda. Una vez que ya estás dormida lo que se hace es que se prepara todo el aparataje y en algunas ocasiones lo que tenemos que hacer es dilatar el cuello del útero de manera mecánica para poder meter la cámara del resector. No se hacen todas las cirugías porque hay veces que se puede hacer con un esteroscopio de menor calibre que no precisa dilatación cervical. Una vez que colocamos el resector o el esteroscopio lo que hacemos es que visualizamos la cavidad, solventamos la patología que hubiera existente y termina la cirugía. La duración total de la cirugía no suele sobrepasar los 30 minutos. Como cualquier cirugía, la realización de un esteroscopio conlleva la posibilidad de que haya algunas complicaciones que van a depender en frecuencia y en gravedad también de cómo esté basalmente el paciente. Si hay patología preexistente hay más riesgo de que haya complicaciones asociadas tanto a la anestesia como a la propia cirugía. Como complicaciones típicas que no tienen por qué ser frecuentes de la realización de una esteroscopia está la posibilidad de hacer una perforación uterina, que es hacer un agujero en el músculo del útero. Complicaciones infecciosas derivadas de la técnica, siempre riesgo de sangrado y hay algunos riesgos asociados al tipo de líquido que se utilice para rellenar la cavidad uterina. Si en el caso de utilizar glicina, por ejemplo, puede haber complicaciones como el síndrome hiperosmolar, que supone un desajuste de los iones que hay en el cuerpo. Más raro tendríamos la posibilidad de hacer una quemadura accidental por el uso de electricidad a la hora de hacer esteroscopias quirúrgicas que precisan utilizar un bisturio eléctrico. O también podríamos tener en algunas ocasiones desgarros en el cuello del útero debido a la dilatación. Siempre hay que asumir los riesgos producidos por la anestesia, que os los explicarán específicamente en el consentimiento de anestesia.